Hola a todos mis súbditos del mal Aquí Audrey con un video nuevo Oh yeah, oh yeah Por fin pude grabar esto que desde hace 3 o 4 días quise grabar Y es el maravilloso juego del Tarrón No sé de qué va Trato de evitarme spoiler Lo bueno que tengo esta nariz Al pasar hay una imagen ahí y estoy tratando de evitar ver Pero bueno, voy a entrar a la página luego Y bueno, del Tarrón, capítulo 1 Esto al parecer es algo relacionado con Undertale Vinieron así Toby Fox con muchas dudas Y así como, algo quiero probar, vengan en 24 horas Y de repente, pa, 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 pa Y bueno, es lo que vamos a jugar ahora Apenas lo voy a descargar para que disfrutemos esto juntos Ya varios youtubers lo han subido Pero yo al estar tan ocupada con esto del especial de Halloween No lo había podido grabar Pero ahora por fin, por fin Está en japonés Chino tal vez No, está en japonés Para Windows y Mac Y ahorita en inglés para Windows y Mac Ahí está, ahí está Contact Eres tú ¿Estás ahí? Y ahí, ahí está Pensaba que no lo iba a dar desde el principio Ok Estamos Conectados Se ve muy mala calidad No sé por qué Se ve rara la letra ¡Uy! ¡Es el corazón! Excelent Bueno, es excelent Pero le puse huevos Es que Es chistes Realmente excelente Se ve raro, ¿no? Muy pixeleado Extrañamente pixeleado Como si fuera de mala calidad Ahora Vamos A empezar Pero es que lo hace a propósito De repente se pone muy bien de calidad De repente se pone raro Primero Tú debes crear A Vessel ¿Qué es Vessel? ¿Vessel de Utonio One Pilots? ¿Qué cabeza prefieres? ¡Oh, miren! ¡Oh, my God! A ver Esto está pelón Este Está raro Esto es como un frisk Me gusta esta Pero también me gusta esta ¿Cuál se acomoda a mi pelo? Me gusta esta Porque se ve chistoso Selecciona el torso Que prefieres Yo dije Todos se ven iguales Este está más gordito El gordito Selecciona las piernas Que prefieres Están iguales Este es tu cuerpo ¿Cierto? Antes de decir Ahora es el cuerpo Se va a ver estirado Porque estiré la imagen Del gameplay Lo siento Ahora hemos creado Una poderosa forma Ahora Dejanos moldar su mente Como la tuya ¿Cuál es tu comida favorita? O tu estilo de comida favorita Dulce Suave Es como que Condimentada Salado Doloroso Frío Me gusta Salada La comida salada Pero me gusta el frío Vamos a poner Cold ¿Tu favorita Blood type? Bueno Mi tipo de sangre Lo voy a poner Soy C Eso creo ¿Qué color ¿Qué color te gusta más? El cian Entre todos esos El cian Estas las preguntas Son muy raras Por favor Danos un regalo Estas son las almas Que cayeron Bueno Por lo menos La mayoría Kindness Mind Ambition Bravery Poise Estas son las Almas Que caen What Esto es Kindness Es como Gentileza O sea Ser bueno Con las personas Me entero Que ser inteligente Ambición Querer todo O sea No sé si es como Llegar lejos ¿Sabes? Bravery Es valentía Voice Yo digo Que es alguien Que levanta la voz Y dice No Yo no acepto esto Ambición Ahora ¿Cómo sientes Acerta de tu creación? No lo voy a escuchar Amor Esperanza Asqueroso Miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Has contestado Honestamente? Sí Por lo menos Lo más honestamente Que pude hacer Tu conocimiento Puede traer La posibilidad De dolor Y seizure ¿Sí? Entendemos ¿Por qué me recuerda Mother Nombra tu beser A U Tres Cabe la B No, no, no Pac, 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 pac Creo que sí Cabe el B Esto es más largo Tres Audreville Cabe Soy Audreville Lo llamaste Audreville Vamos a hacer experimentos Con esto ¿Eh? Como Si le pones Cara Ah Vamos a ponerle Que soy Audre Mucha gente me dice Audre 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 Esto Voy a empezar A hacer todo Sin ningún Conocimiento Sin querer experimentar Ni nada Quiero saber Que pasa Audre Oh, shit Es que Esto es como Nuestro hijo Realmente excelente Audre ¿Qué? Gracias ¿Por qué? Por tu tiempo Tengo miedo Tus respuestas Tu Maravillosa creación ¿Tú ahora vas a ser Descreada? Nadie puede escoger Lo que puede ser Este mundo Tu Nombre Es Undertale Es Undertale Oh my god Chris Que bonito Se ve todo Quiero chillar Quiero chillar Quiero chillar Oh my god Muero Es que va a respirar 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 No puedo respirar Oh my god Es que Oh my god Ah Una Una Alguien del fandom Dundertale Del oscuro Y del buen fandom Dundertale Petanesco Le está dando Un ataque Corzón Chris Chris Y justamente Estamos grabando Dundertale En Switch Voy a grabarlo Mañana Yo digo Tal vez los demás Capítulos Chris Si no te despiertas Llegarás tarde A la escuela ¿Quién es Chris? ¿Es Frisk? ¿Es cara? Es otro niño Es que hay dos camas Pero miren Esto está muy triste Miren O sea La otra cama Tiene trofeos Tiene estrellas Decoración Y esta No tiene Hasta tiene color La lámpara Esta está Las cobijas Son diferentes No tiene nada En sus estantes Tengo miedo ¿Qué es esto? Voy a esperarte afuera El otro tiene una PC Y esa tiene una carretilla Con un pájaro Con sangre ¿Qué pasó? ¿Hola? Este Ropa seca Creo Es un carrito Rojo Con una Polvorienta O vieja Este Jaula para pájaros En él Parece que tiene Unas cuantas Ropturas O golpes O algo así ¿Qué qué hay? Esta cosa El drawware O sea Como que es una libreta Está bastante Estaba mayormente Limpio O sea No tiene nada Acepto por ¿Qué? A school cross country Shirt With a tear on it ¿Qué? O sea No Entonces Es el que El guarda Estas cosas ¿Cómo se llama? El Cajón Está casi Vacío Acepto por una playera De escuela A country Con una lágrima En ella ¿Qué es esto? No hay nada útil En el drawware Allá hay algo abajo Hay CDs de Bajo de la cama Clásica Jazz Religiosa Ska Hay una Consola de videojuegos Con un control normal One Knock Of One No sé ¿Qué es eso? Hay un Escritor de computadoras Hay muchas Cajas Que está Abajo de ellos Llenos con Viejos libros No se puede ver Esto Ya ya entendí Ya entendí Pero aquí hay una mía Tu cama Que hay afuera Alguien Oh my god It's a beautiful day Outside Oh my god Es la puerta En reparaciones No No es la puerta En reparaciones Oh shit Ya me había dado La ilusión Es el cactus Ah Nos dice que es la plata Más hundere del mundo Hay unos crayones En la En la En esta En mueble Ah Voy a ver Que tal me veo En el video Temo Que me va mal Si Me muevo bien Ok Hay crayones En las En la cómoda Yo le diré cómoda Que importa Eh Sus Sus papelitos Ah O algo así Sus lados Como la punta Hace mucho que se han ido Y ya no hay verde Ya no hay verde Verde de cara Eres tú Solo eres tú La puerta está bloqueada Hay muchos libros Sí Los caracoles Los caracoles Esto es hermoso Es un del tel dos Esto Es un del tel dos Un libro de historias Los caracoles no tienen historias Es un descubrimiento científico Los caracoles te pueden ayudar en el jardín No realmente Una copia de la historia Una copia de la historia de los humanos Y monstruos Por Gerson Boom ¿Quién es Gerson Boom? Esto está mucho más bonito Que el anterior Luego vamos a ver a la puerta Hay pelaje blanco Atrapado en el Aguadero Este Hay una foto En el Refrigerador Es de tú Tu madre Y tu hermano ¿Qué es lo que pasa aquí? Es otra Toriel Es Frisk Es cara ¿Qué pasa? Y es que no le dice Risk Risk Es como peligro O sea Arriesgado Risk Pero Es como si fuera Frisk Pero es como si fuera Frisk Mezclado con cara No más Hay algo de Mantequilla Cinnamon O algo así En la parte Esta del horno Cortadores de galletas En forma de monstruos De Niquitos De Jengibre De monstruos Y jengibre humano Es un bote de basura Por alguna razón Está dando Un acento Floral Uh Una televisión ¿Son figuritas de acción Las que hay en las ventanas? Miren La silla es igual Que la Es un Es un Teléfono De líneas O sea De cable Pero ya realmente Tienes un celular Es la televisión No se ve que estoy Conectada Más Es un Cheo Que está en el Libro Oh my god Hay un libro Es un Libro de himnos No, no, no Ah, quería ir al otro Chris, ahí estás Creo que podemos Lograrlo Chris Es hermoso Allá afuera ¿No? Es un Beautiful day Outside Oh my god ¿Qué? Dice que va a tener La visita de alguien What? Miren Oh my god Gatos Oh my god ¿Qué pasa aquí? ¡Mírenme! Si se hizo un policía Ok O sea Van a tener La visita de Arria Para saber Chris va a tener La Va a ir a la Universidad Podemos que Arria Oh mira Yo lo chillé No sé Qué pasa Adiós Mamá Gorda Todo está Muy lindo Miren Allá Hay un Teme Si se ha maestrado Si es que Todos tienen Un Uy Ay Ay Miren Hasta que Contaba chistes Chris Se supone Que no Vendrías Hoy Vamos a Hacer Un proyecto En grupo De esta Mes Acá Viene Alrededor Y Encuentra Un amigo Ok Oh Quiero Chillar Está Todo Muy Bonito No No Entiendo Qué Pasa Crisp Es que Me encanta Crisp No Crisp Es como Si fuera Galleta Algo Así No Sé Recuerdo Algún Nombre De Galleta Wow Ser Ostia Tem Ya Tiene Un Compañero Un Huevo Ah Crisp Tardo Otra Vez Ya Veo No Estás Un Amigo Un Compañero Lo Siento Ya Tengo Ya Soy Compañero Con El Segundo Estudiante Más Inteligente Espera Chris Estás Pensando Lo que estoy Pensando Tu Único Este Habilidad Que Podría Ayudarte Un Montón Es Esta Esta Esto Dicen No Artamente Quiero Tener Una Ah ¿Estos Somos Sonsos De la Escuela? Hey Chris ¿Qué Pasa? Perdiste Tu Lápiz Otra Vez Aquí Ten Un Este Un Bastón De Caramelo Con Esas Luces En Él Ah ¿Quieres Ser Compañero? Ah Lo Siento Verley Ya Me Lo Preguntó Le Podrías Preguntar Alphi Si Podría Hacer Un Grupo De Tres No No Ahora Ok Pero Estoy Seguro Que Puedes Encontrar Alguien Que Te Pide Monster Kid Monster Kid Ahí Ya Está Voy Por Monster Kid Biches Quítanse Si Es Monster Kid Ha Llegado Ha Llegado La Madurez Ya Te Llegó La Pubertad Yo Chris Deberías Llegar Más Temprano La Próxima Termine Siendo Compañero De Snowy Jaja Ahora Cada vez Que Me Que Volteo Que Me Ve Me Dice Que Anda Compañero Como Un Vaquero Compañero Apenas Te Conozco Jajaja Que Estás Pensando De Este Gracioso No No Entendí El Chiste No Bueno Tengo Noticias Para Ti Paul Ya Tengo Un Compañero Scram Esta es Hija Del Gato Esto Es Un Gato Emo Click Click Tap Tap Tomada Mejra Es Fácil Chris Sabes Que Estoy Sabes Que Yo Tony Kati Siempre Son Compañeros Es 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 El Duo Último Duo O sea El Máximo Duo De La Academia Desde Nuestra Primer Clase De Gimnasia Fue Un Día De Uh La Hub Y En La Que Todos Terminamos En Hubs Por Nosotros Odio Este Idioma Está Bailando La Serpita Como Así Que Me Usaron A Mi En Lugar Esa Nuestra Historia Original Ok ¿Qué? ¿Qué Estoy Viendo En Mi Celular Es Trabajo Claro De La Escuela Trabajo Animado De La Escuela Y Hey Chris Has Escogido Un Compañero Bueno ¿Ya Escogiste Allí? Sí 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 Porque Eres Lo Único Oye Voy a Preguntar Señorita Orfis ¿Está Bien Quieres Un Grupo De Tres Ey No No Voy A Probar Esto Abortar ¿Qué? Pero Chris No Tiene Ningún Nole ¿Qué Estás Diciendo? Estaba Diciendo Que Estamos Bien Estando Solos Probablemente Yo Solamente Quiero Saber Si Nole ¿Puedes Por Favor Hablar Hola Susi Hola ¿Qué Anda Susi Soy Risk Te Amo No sé Por qué Pero Ya Te Amo Estoy Tarde Oh No Estamos Bien Solo Estábamos Escogiendo Compañeros Para nuestro Siguiente Proyecto Grupal Susi Tú Estás Con Chris Genial Ahora Todos Aquí Vamos A Escribir Nuestro Asignamiento Algo Así ¿Hay Una Visto El Este Para Los Pizarrones Esta Esa Tercera Vez Que Lo Pierdo Y Tú Saben Que No Puedo Empezar La Clase Con Uno ¿Qué tal Esto? Si nadie Habla Todos Tendrán Problemas ¿Alguien? Por favor Hey Tal vez Está En la Caja Del Clóset De No sé Qué Señor Alphys ¿Por qué Yo no Buena idea Noele Susi Como Tú llegaste Al último ¿Por qué No vas a Obtenerlo Para mí? O sea Quiere verse Como la Más Estricta Pero es Muy linda Para ser Estricta Lo que Sea Uy Cuánta rudeza Y Chris ¿Podrías Ir con Ella Para estar Seguros Que Realmente Lo Traiga Y Que No se Aleje Del Problema Gracias Chris Te veré Luego No Dije Me Pío Voy a Ver Aquí Parecen Que Son Notas Motivacionales De Literatura Varia Intenta Lo mejor Por Astral Wolf Incluso Nuestra Hora Más Oscura Eso se ve Como un videojuego Alphys Que freaky Eres Te acabo de ver Bitch Chris No te vi Ahí Voy a Voy a Hacer la voz Demo Chris No te Vi Ahí No se Si es Chico Chico Susy Es Chica No Un poquito Más Femenina No viste Nada Ahora No se Si Yo si Vi Vido Todo Aunque Esté Casi Ciego Ni siquiera Puedes Decirlo Voy a Ser Mercy Voy a Ser Mercy O sea Si me Da Adorsión Chris Oh Chris Te Voy A Violar Hoy Si Me Va A Violar Ey No Me Quites La Ropa Por Favor Déjame Contarte Un Secreto Oh Fuck La Este Como Que Las Personas Calladas Me No Hing Que Esta Música Tan Sensual Para Hacer Esas Peliculas Soy La Ruda Pero Me Gusta Simplemente Llegaste Sin Decir Nada Puedo Decir Exactamente Lo Que Estabas Pensando Es Este Se Acabado Atrapé Susie Comiendo Todas Shark Es Que Si Se Cual Es Es Este Es Esta Cosa Que Sobre Mi Pizarra Pero Me Acuerdo Cómo Se Lama Es Última Oportunidad De Ella Por Sin Ser Expulsada Vamos Chris No Estás Tan En shock No Estás Tan Sorprendido Sé Que Es La Verdad Yo Estoy Así ¿Cómo Voy Estás Sorprendido? Todos Están Esperándolo Todos Lo Quieren Así Que Felicidades Chris Me Atrapaste Estoy Terminada Solamente Déjame Decirte Una Cosa Parece Que Voy Va A Ser Un Desperdicio Ser Expulsada Solamente Por Tener Un Snack Que Asco Hey Chris Sabes Voy A Hacerme Tirar Del Gatillo Jeje ¿Por Que No Simplemente Me Deja Expulsarme Por Algo Una Carnada De Verdad Chris ¿Cómo Te Sientes? Me Siento Que Me Van A Violar Oh Fuck Acerca De Perder Tu Cara Oh Shit Casi Me Da Un Infarto Nah Chris Tienes Una Buena Madre Oh Oh My God Que Miedo Das Seria Una Lástima Que Alguien Le Hiciera Daño A Su Niño Ok Terminemos Con Esto Voy A Conseguir Más Shark De Las Clases Una Vez Que Regrese A Clases Entonces Tú Nuestro Proyecto Como Suena Mal No Me Dio Tiempo Para Responder Le Le Luego Luego Le Dice No No Te No Te Moreses En Responder Voy A Me En Contra De Ella Porque Me Cae Mal Pero No La Voy a matar Si es Que me Dan Opción Tú No La Has Tenido Por Ahora Tus Opiniones No Importan Vamos Rarito A Mí Quiero Entrar Vas Por La Ventana Rota Así Una Imagen Borrosa Amarilla Está Enseñando Un montón De Imágenes Borrosas A Buscar Por Objetos O Entre Objetos Esto Es No sé Que es Memorable A John Quinton Pero Todavía Son Están Listo Para El Baile De Sadie Huffman En Este Baile Todos Los Chaperones Tendrán Un Huck Son Búos Tendrán Cabezas Gigantes De Búos Un Scratch To What The Fuck Adiós Un So Chris ¿Piensas Que las Clases De Las Bebes Te Van Mejor A Ti Hey Realmente Deberías Venir Conmigo Debería Contigo Tal vez Encuentre Un Mejor Partner Ahí O Compañero Nah Realmente Nah Ok O sea ¿Viste De la Fuente? Dice Realmente Gente Pone Su Boca En Eso Y Ya Sabes ¿Qué? ¿Eres Muy Gay Como Para Besar A Alguien Indirectamente? Dios ¿Puedo Caminar Más Lento O ¿Qué? Ah Lo Entiendo ¿No Estás Acostumbrado A Caminar Con Nadie Así Que Te Sostenga De La Mano Vamos Rarito Tú Eres La Más Rara Men Comer Este Esas Cosas Se Ah Lo Tengo Casi De La Lengue Miau Miau Vente Vente Miau Vamos A Ver Esto Bueno Aquí Está El Closet Muy Mad Realmente Estamos Empezando A Tener Diversión No Hicimos Ni Papa Nada Más Me Amenazaste A Muerte ¿Qué Pasa? Nos Alejamos Su Cara Tienes Ojos Hey Chris Soy Yo O Está Bastante Oscuro Aquí No Que Muy Me Che ¿Qué Es Lo Que Pasa Chris A Se Ir O Que Ni Más Quiero Ponerme De Valiente Pero No Funciona Ok Vas A Hacer Un Chillón Entonces Yo Iremos Al Mismo Tiempo ¿Ves? ¿Por qué Estoy asustado? Porque Así No Funcionan Los Clásets Encontremos La El Este Que Enciende Las Luz Esto Es raro No Lo Puedo Encontrar Al Switch Switch De La Luz Tenemos Que Ir Más Profundo Este Es Un Closet Bastante Grande ¿Qué Está Pasando? Estamos Yendo A Cometimos Algún Pecado Porque Ve Que Los Sims Por Tu Espalda Estamos Cometiendo Cometimos Algún Pecado Y Nos Quieren Devolver ¿Qué Pasa? Creo Que Hemos Terminado De Ah Llegamos Al Final O No Somos Encuentro Al Final Hey Chris Creo Que Este Closet Está Roto Si No Funcionan Los Closets Rotos No Hay Paredes Bueno Trabajamos Bastante Duro Si Alphys Quiere Hises Hises Uh Ya me Acuerdo De Hises Si Alphys Quiere Hises Puede Obtenerlos Ella Misma Vámonos Va a cerrarse La puerta ¿Verdad? Ajá Lo sabía Soy genial En esto Que Demo Ey Esto no es gracioso Déjanos salir Déjanos El 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 T El El ¡Amir!